Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, históricamente, México ha sido un país de origen, tránsito y destino de migrantes, por nuestra vecindad con Estados Unidos. Durante décadas, nuestro país se ha convertido en un paso forzoso para los migrantes que desean llegar al país norteamericano, con el objetivo de encontrar mejores oportunidades laborales, educativas, profesionales y un mayor nivel de vida. Hoy, nuestro país ya no solo es un país de paso, sino que también se ha convertido en un destino para miles de migrantes que han hecho de nuestro país su nuevo hogar. A lo largo de su historia, México ha mantenido una tradicional política migratoria de puertas abiertas, lo que ha facilitado a otros migrantes a cruzar nuestra frontera sur, transitando dentro de nuestro territorio nacional hacia su destino final. Hoy, esta situación ha cambiado diametralmente. La actual política migratoria es más restrictiva para controlar el paso de migrantes. Sin embargo, ello no ha evitado que el cruce de personas continúe. La migración es un fenómeno global inherente al ser humano, con causas de índole económico y social, por lo que resulta prácticamente imposible detener los flujos migratorios. La situación de México en materia migratoria ha obligado a nuestro país a adoptar una posición más flexible y reconocer e impulsar la protección a los derechos humanos de los migrantes. Y no es para menos. México es uno de los principales países de origen de los flujos migratorios. Basta con señalar que, de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2020, nuestro país ocupa el segundo puesto entre los principales países de origen de la población migrante. Además, se estima que en total habitan 39 millones de mexicanos en Estados Unidos, siendo este su principal destino de la migración mexicana y el segundo país con más mexicanos en el mundo. Por estas razones, hoy, nuestro país reconoce los derechos de los migrantes que transitan en el territorio mexicano y los cuales se encuentran consagrados en nuestra legislación nacional y tratados internacionales firmados por México. Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes aún siguen siendo víctimas de abusos, maltrato, robo, secuestros y serias violaciones a sus derechos humanos, que incluso pueden llegar hasta costarles su vida. Un grupo poblacional de migrantes particularmente preocupante es el de las mujeres migrantes y los menores de edad, tanto los que van acompañados por sus padres o algunos adultos como los que transitan solos. El flujo de migrantes menores ha aumentado considerablemente durante los últimos 10 años. Tan solo de 2010 a 2019, el flujo migratorio de las niñas, niños y adolescentes no acompañados se ha incrementado del 67% al 83%. Además, los eventos de retorno aumentaron de 27.6% entre 2018 y 2019. Los migrantes menores de edad, así como las mujeres migrantes, conforman un grupo altamente vulnerable y corren un mayor riesgo de ser víctimas de delitos como el secuestro, extorsión, violación, trata de personas, explotación sexual y laboral, esclavitud y asesinato, ya sea a manos del crimen organizado como por las propias autoridades mexicanas. Por esta razón, es primordial instrumentar una política migratoria que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, pero sobre todo, que considere como criterios fundamentales el interés superior de la niñez y la perspectiva de género, mismos que se encuentran previstos en nuestra Constitución y en diversos tratados firmados por nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, en el momento que el Estado mexicano abre las puertas o permite la entrada a migrantes, tiene la obligación y la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos, independientemente de su origen o estatus migratorio. El Estado mexicano no puede ser un obstáculo más para los migrantes que lo único que buscan es una mejor calidad de vida y en esa búsqueda arraigan todo, incluso su vida. Por lo anterior, resulta imperativo garantizar la protección de la integridad física y mental de los grupos vulnerables de migrantes, como lo son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados. Por ello, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de aprobar la presente reforma a la Ley de Migración, ya que consideramos que coadyuvará a recoger en esta normativa los criterios fundamentales para la protección de los derechos humanos de mujeres y menores de edad migrantes, así como para fortalecer los mecanismos de investigación de los delitos cometidos contra migrantes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por su atención.